¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos, muy bien, acá esperando para entrar a directiva que tenemos hoy porque con la cosa de los viajes y el partido de ayer tuvimos que posponerla pero bueno, ya hoy nos ponemos al día con algunos temas que tenemos así que bueno, a horas cinco y media estamos comenzando la reunión Hay que tener poco tiempo y hay varios temas para hablar así que vamos rápidamente al grano con uno de los temas Bueno, ¿es posible tantos años a Anismendi? ¿Le quieren dar tres fechas? Sí, nos pareció, la verdad nos sorprendió porque todos los que, bueno, nosotros estuvimos allá y sinceramente nos sorprendió hasta la tarjeta roja porque no era para una tarjeta roja y después viendo las imágenes y todo nos damos cuenta que fue una sanción la expulsión fue una sanción excesiva y ahora bueno, el juez puso el formulario que fue una falta grave de atrás y esto se pena con tres partidos me parece una exageración la sanción y bueno, ahora tanto el Escribano Pera como el doctor Vasquez estarán preparando la apelación y con videos, con pruebas, con todo a efectos de ver si podemos bajar la pena ya que yo considero que más allá de que fuera expulsión que no era para eso bueno, por lo menos ya ahora buscar un partido solo y que pueda jugar en el próximo partido de Copa ¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar la apelación? La apelación es hasta el 29 y ahí hay que juntar las pruebas suficientes y bueno, confiamos plenamente en Navasquez y en el Escribano Pera que son especialistas en este tema y bueno, vamos a ver si tenemos suerte La idea y el anhelo por parte de ustedes es que esté para los primeros partidos para el primer partido octavo de final Sí, por supuesto o sea, Adipendi es un jugador muy importante dentro de este equipo y bueno, aspiramos a no perderlo por lo menos en los partidos que tenemos en Copa sino prácticamente por como viene la mano no nos contaríamos en octavo de final pero nos trascendió que también Chapecoense va a apelar por la quita de puntos que sufrió en el partido contra el Nuz donde hubo un jugador que estaba inhabilitado ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Porque los interfieren ustedes dentro de lo que es la fase de grupos con el tema de los puntos Claro, vamos a estar atentos porque realmente si bien salió la sanción o sea, los habilita la gente chapecoense habilita que pueda agarrar y y este y y apelar el fallo pero bueno nosotros conjuntamente ayer hablábamos un poco con Guillermo con el presidente y bueno vamos a estar atentos a esta situación por ahora no podemos hacer nada por nosotros si bien somos el tercero en discordia pero somos el tercero directamente afectado tanto para una para un lado como para el otro y bueno vamos a esperar a ver cómo qué es lo que pasa en estos días Otro de los temas que me imagino que van a tratar y en profundidad fue lo que sucedió previo o sea, minutos antes de arrancar el partido cuando apareció esa bandera de Peñarol en la tribuna de Nacional me imagino que dentro de la autodidictica es lamentable los perjudica y mucho ¿se va a hacer algo por parte de ustedes? ¿cómo van a proceder ustedes como institución? Bueno, sí, realmente parece que no aprendemos más es una desubicación total una vez más por dos o por uno no sé estamos metidos en esta situación como todos vieron ayer prácticamente el parque estaba lleno de una corrección total la gente de Lanús también el parque fue una fiesta y bueno y siempre lamentablemente este fútbol uruguayo por uno o dos ir adaptados terminamos estos problemas sinceramente yo esto no lo comparto la comisión directiva está preocupada por esta situación y bueno ahora vamos a a tocar un poquito el tema en directiva a ver que se resolvemos al respecto por ahí quizás y tratar de identificar al menos los tres o cuatro quienes hayan sido que realizaron este gesto malo para ustedes y bueno sí por supuesto ya yo sé que la gente es cargada de seguridad estaba trabajando en el tema si bien este ayer se actuó rápidamente y la bandera se bajó no estuvo más de un minuto pero el hecho no es que haya estado un minuto o haya estado media hora el hecho es que ese tipo de cosas no tienen que pasar la verdad es este es lamentable es lamentable y la verdad ayer me dio mucha bronca a mí como le dio a cualquiera de los compañeros de directiva y bueno esperaremos un poco a ver qué es lo que pasa hoy cómo se define trataremos de identificar a las personas y bueno si las identificamos procederemos a actuar como hemos actuado en cada una de estas situaciones más allá que se espera la apelación por parte de Chapeco con respecto a lo sucedido pero dame un concepto y qué te dejó el partido de ayer a pesar de todo esto la derrota que sufrieron con la luz y bueno ayer lo que nos dejó fue preocupación indudablemente si bien descartamos lo que el equipo puso lo que el equipo luchó hasta el último momento pero las ganas que pone este equipo pero lamentablemente no estamos colmando con el juego que necesitamos para estas instancias y bueno ayer Nacional también no anduvo bien nos enfrentamos a un gran equipo Lanús es un equipo armado que juega muy bien al fútbol fue un partido agradable pero indudablemente ellos jugaron mucho mejor al fútbol que nosotros y fueron los justos vencedores Te hago la última no solamente hay varios contratos que vencen ahora cuando arranca a mitad de año entre ellos el de Porras que se ha hablado y mucho sé que hay muchos más que se están venciendo pero quiero preguntarte puntualmente qué sensación qué espectacular tenés vos o qué piensa la directiva han hablado con Martín o van a reunirse con Martín y ver si hay alguien más si continúan los contratos que vencen o no y puntualmente te pregunto por la situación de Gonzalo Corre mira todavía no hay ninguna decisión tomada con ninguno de los contratos que vencen tenemos tres o cuatro contratos que estarían venciendo ahora en junio va a haber una reunión con el cuerpo técnico y la gerencia deportiva a efecto de la evaluación pero en ningún caso no hay ninguna decisión tomada o sea nosotros estábamos esperando terminar el campeonato de apertura bueno esta fase la copa de libertadores y ahora nos vamos a tener que sentar a ver qué es lo que hacemos de aquí en adelante pero no hay ninguna decisión con ninguno de los futbolistas que vencen el contrato ahora así que porque nosotros somos de la idea que es la gerencia deportiva con el cuerpo técnico que debe tomar esta o sea por lo menos informar directiva cuáles son sus planes de futuro pero no insisto para que no haya mal los entendidos decisión no hay ninguna tomada con ningún jugador al contrario todos aparte son jugadores que están en la casa hace mucho tiempo donde nosotros tenemos un afecto bárbaro jugadores muy importantes que han ganado campeonato uruguayo o sea entonces tenemos el caso de por razón de ellos el caso de por razón de ellos y un jugador que ha sido ahí quizás el rendimiento hoy en día de Gonzalo no es el mismo como años anteriores pero quizás a la hora de tomar una decisión más allá que se lo dejan a la gerencia deportiva ¿puede pesar eso? lo que pasa es que el rendimiento no está siendo bueno de muchos de los jugadores si uno mira esto a niveles generales nacional no está rindiendo como debe rendir un plantel de las características que tiene este equipo jugadores de nombre jugadores muy importantes y bueno no se está rindiendo esto no es ni que porras ni que alguno de los muchachos no está rindiendo es general así que eso no es un tema que nosotros los tengamos que analizar por ese lado creo que es un tema estrictamente técnico y se valorará por ese lado también tenemos los jugadores que vienen de divisiones menores en los cuales queremos potenciar y queremos darle el lugar que ellos están pidiendo en este momento hay una muy buena tercera división bueno tenemos los muchachos de la selección que por suerte están andando muy bien y bueno vamos a esperar un poco y a ver qué decisión toma o qué sugiere tanto la gerencia deportiva como el cuerpo técnico muchísimas gracias y bueno te liberamos y estamos expectantes a ver qué pasa de la dirección saludo para todos chao